Usted estaba diciendo que era militar. ¿A qué grado militar él llegó? ¿Y qué le pasó a usted? Bueno, yo llegué en 1989 al grado, yo tenía el grado, intentaba el grado de primer teniente. Ya estaba firmada la orden para ascenderme a capitán, que ya estaba incluso en la oficina secreta de la unidad, de las escuelas nacionales de instructores. A mí me lo informó la jefa de la oficina secreta. Entonces, sin embargo, con motivo de que yo había estudiado en la antigua Unión Soviética, ellos consideraron que tenía el problema ideológico porque incluso unos meses, dos, tres meses antes, se había celebrado en la dirección política, se hizo una reunión convocada por el ministro de la Fuerza Armada, el general de ejército Raúl Castro, para solucionar problemas de la disciplina ideológica con la Fuerza Armada. Se hizo una reunión dirigida por la dirección política central de la, en el entonces, la principal, ahora se llama, de la Fuerza Armada, en Playa. Y allí hubo altos oficiales, todos eran trabajadores políticos. Hubo un oficial de la contrainteligencia a nivel nacional militar que dio una explicación de la situación del país en aquellos tiempos y de los supuestos ataques enemigos. Y yo propuse allí que, porque nosotros no seguíamos el ejemplo de lo que entonces yo llamaba nuestros hermanos soviéticos, que estaba la perestroika y sobre todo la glasmo, la política de apertura informativa en la autorada Unión Soviética, en la Fuerza Armada. Y por qué, por ejemplo, cuando una visita llegaba, un periodista militar llegaba a una unidad militar, tenía que ser acompañado por el jefe de la situación política, por un alto jefe, al ir a ver la situación de la unidad, si ese es un hombre que es militar del partido, hay una redacción en el medio informativo y una censura, y por qué tenían que acompañarlo y vigilarlo prácticamente, qué era lo que iba a informar, qué era lo que iba a reportar. Allí el jefe de la dirección de propaganda de las Fuerzas Armadas me dijo que eso era un asunto que tenía que analizarlo en un congreso del partido, y yo le dije que precisamente las cosas que se analizaban en los congresos del partido tenían que salir de la base, y esta era una reunión base, y que por eso lo planteaba. Incluso él fue bastante pulsivo, bastante... yo me senté. Cuando llegó la unidad, al otro día me dicen que van a hacer un análisis dentro del núcleo del partido al que yo pertenecía, recuerdo que estaba en la Escuela Nacional de Segentos Instructores, en la zona de Jelpe y Matanza, y me hacen una reunión, el orden del día de la reunión donde participan dos tenientes coroneles de la Dirección Política Central de las Fuerzas Armadas. El orden del día de la reunión era analizar mi conducta por supuestos problemas ideológicos, por lo que yo había planteado en aquella reunión. Allí me sancionan a un año de limitación temporal de los derechos como militante del partido, que es la sanción que se aplica antes de la separación del partido. Yo no estuve de acuerdo, incluso la mitad del núcleo del partido, menos uno, estuvo a mi favor. Y fue una votación bastante compleja, porque los personas no querían votar en contra. Pero al final me sancionaron. Unas semanas después, debido a las reclamaciones que había hecho durante años. O sea, usted se va a referir al conflicto con respecto a su padre. Sí, mi padre. Sí, gracias. Con que sí. Gracias.